Bueno, vamos a charlar con el periodista de Radio M Deportivo, con Carlos Bustigorria, para Agencia DERF y el Municipal Portal de Noticias. Carlitos, buen miércoles. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te va, Andrés? Un saludo para vos y para toda la gente de DERF, del Municipal. Bueno, bien, bien. Después de un triunfo de llegar de Mendoza, y este triunfo importante para Unión. No sé si en el juego, y tampoco en el desenlace, con dos expulsados. Con dos, bueno, el Deportivo hasta se puede entender, más allá que no estoy de acuerdo, esto de camisetear, cuando ya tiene el jugador prácticamente ido, y tenía otro jugador atrás. Una amarilla que termina en la expulsión, y después lo devalvoa, que no tiene explicación de ser, la verdad, no tiene explicación. Hizo el gol de penal, la verdad que Unión no jugó de la mejor manera, tampoco lo hizo el rival. Esas líneas de cinco no permiten a veces que los jugadores puedan desarrollar su juego. Y bueno, un penal que lo cobró primero, la pelota iba hacia atrás, no fue intencional. Me llamó la atención el penal que le cobraron a Unión. Bueno, para mí me da la sensación que no es penal, porque se trastabilla. Pero bueno, el empuje de Maidana, sin querer, se convierte en un accidente, que el árbitro entiende que es penal. Es más, el Barney lo llama, y termina ganando un a cero. Ese gol, y ese punto, o ese penal, y esos tres puntos se cotizan en bolsa, porque bueno, es un buen colchón de base, le queda San Lorenzo todavía, para después ir a la pretemporada, o al descanso de la Copa América, en un libro de pase absurdo para mí, pero que en definitiva tiene mucho tiempo, para barajar y dar de nuevo en cuanto a los refuerzos. Pero creo que en resultado es mejor de lo que vimos futbolísticamente. Claro, y es algo que vos notaste que ha sucedido en todas estas fechas, porque uno lo ve a unión puntero, Carlitos, y dice, bueno, es uno de los animadores del torneo, pero quizás estoy exagerando, vos que viste todos los partidos. No, claro, claro que está, se exagera como, es el puntero, y nada más. Mirá, yo creo que de un tiempo a esta parte, uno ya va un poco más de los 30 años y algo más de periodismo deportivo, y se fueron cambiando modismo y venta, aparte del amarillismo, está esto de querer vender cosas. Y vos fíjate que en cuatro fechas no puedes decir que sos puntero, que estás tanto de la Copa Libertadores, es como que generás más presión sobre el jugador de fútbol, y los espectáculos cada vez son más rústicos en la Argentina. Es difícil ver un equipo, porque, claro, las redes sociales, un tipo que te habla y que te dice genio sin saber quién es, ahora ex o equi, no sé, y donde vos te dice genio y el otro te dice no puedes jugar ni con tierra, entonces la presión que tiene el jugador ya de no dejarse el celular en la mano, después se lo pone manifiesto en el campo de juego. Alguien me decía, hay que negociar con el jugador cuando entra con el celular, que también es un arma potente. Para mí es muy pronto para hablar de puntero, sí, está ahí arriba, hay que ver también si la altura no le hace mal, porque la exposición, después indudablemente el Kili lo dijo, que jugó, pero no fue su mejor partido, indudablemente. Yo a veces me atrevo, no quiero hacer periodismo, pero cuando se le tira tanto centro a los entrenadores, decir, este es el equipo que vos querías, yo haría así una pregunta, este es el equipo que vos querías realmente, haría un par de comas en esa relación, porque si es este, bueno, donde comience a perder un partido o dos partidos, no tiene marcha atrás, porque no hay una, hoy Muñoz no tiene variantes. Muñoz, ayer vimos algo de Rivero, pero aparece, por ejemplo, la pelota que la mete Balboa para que le hagan el penal, fue de un jugador de primera división, pero aparece a Cuantogota, y donde después, por ejemplo, el equipo de Depende de Rivero, la que juega, quizás tiene algunos jugadores, como el caso Real, y que es la joyita, o a Senjo, no se conectaron. Primero porque Real está pensando más que lo van a vender a San Lorenzo, y porque el otro jugador que intentaba, estaba muy solo. Entonces tampoco mostró mucho. Entonces fue un partido mediocre. Yo siempre analizo sobre los contextos del juego en sí, de cómo juega el equipo rival. Yo creo que es bueno, emocionalmente, más que futbolísticamente, porque futbolísticamente está, no va a aprender un poco más ni un poco menos, pero emocionalmente, para levantar el resultado y la cantidad de puntos. Pero ya hablar de Copa Libertadores, hablar de Copa Sudamericana, es un pecado que Unión no puede volver a cometer, como lo hizo Muñoz durante mucho tiempo, y terminó casi yéndose al descenso. Entonces, Monua durante cinco meses te machacó que había jugado en Barranquilla de una manera, en Brasil de otra manera, jugamos todos los partidos seguidos, y hacía rato que había dejado de jugar. O sea, digo, Monua tenía la locura, o nosotros vamos por la Copa Sudamericana, vamos, no, vamos a sacar puntos, vamos a hacer un colchón, y si en eso va, creo que viene bien Unión. Y esto no es de merecer a los chicos, ni mucho menos, porque hay jugadores, a mí que creo que tienen un nivel alto, caso de Paz, que siempre juega de la misma manera, no estuvo Lunadiale ayer, Corsini juega bien, pero no es útil con la pelota, Palúa casi no entró en acción, Vera alternó buenas y malas, Corbalán sigue siendo un relojito, digo, Mauro Pitón jugó ayer un partido aceptable, Mosquera casi no se notó, pero digo, bueno, hacemos un análisis, pero no quiere decir que sea un gran equipo y que hoy sea uno de los protagonistas del torneo, porque si este es el protagonista del torneo, te imaginas que, bueno, devaluamos el fútbol indudablemente de primera división, con todo lo que eso requiere en costo, en capitalización y un montón. A eso le agrego la nota previa que le hicimos en Exclusiva por Radio M, pocas palabras para Luis Espán, que dijo, le preguntamos si estaba de acuerdo con las sociedades anónimas, y dijo, bueno, yo me guardo mi opinión, pero le preguntó, pero el club, ¿es de los socios? No contestó, o sea que está claro que Luis Espán, si tiene que votar para la sociedad anónima, va para la sociedad anónima. No sé si la gente tomó en cuenta lo que Radio M hizo ayer, pero el presidente dejó algunas conclusiones, en pocas palabras, quiso decir que, bueno, no le interesa que el club sea de los socios, ¿no? Curioso, bueno, buen dato ese, no lo tenía Carlitos. Vamos a la previa de Colón por Copa Argentina, esto será jueves a la noche, en Rosario, ante Talleres. Ante Talleres de Córdoba. Yo voy a ser honesto, y también siempre hablo sobre los contextos que hay, más allá de la felicidad del hincha de Colón, y uno lo vivió, de los tres años del campeonato, a cual uno siempre soñó con esa situación del equipo de Santa Fe. Y soy un contemporáneo, a pesar de los años, que vivió varios descensos, del año 81 en adelante, 16 años en el ascenso, después todo el periplo que hizo Colón, hasta llegar a una final de Copa Sudamericana, un hecho histórico internacional, en 116 años no habías ganado una estrella, te va a una final sudamericana, también de haberla perdido, y hasta un campeonato. Pero, y bueno, después de todo el desastre que hizo Viñati, que no, o al menos esa comisión directiva no se pusieron de acuerdo, para no hablar más, porque creo que él era consecuencia también de los dirigentes que estaban a los costados, y de los viñatistas, que si vos hablabas del club integral, te decían barbaridades. Entonces, bueno, oye, esta es la realidad que tiene Colón estando en el descenso, y estando, siendo protagonista. Pero no, la verdad, si Talleres, en este contexto, digo, si Talleres juega con los titulares, y Colón con los titulares, y Talleres está a cuatro goles de River. Aparentemente esto no va a pasar, porque Talleres está pensando en River, y puede haber un equipo alternativo, Rigoneto, y Colón va a poner, va a hacer cuatro o tres variantes. Va, no va a ser Delfino. Delfino tampoco es tonto. Delfino sabe, porque el hincha de Colón, ¿qué es lo que dice? No, que te juegue con los chicos. No, que le ponga pila lo que va a hacer. Falta mucho todavía para el torneo. Y me parece que este torneo también tiene la posibilidad de llegar a un campeonato internacional. Delfino tiene muchas ganas de que las cosas le vayan bien. El último partido renegó mucho porque, yo te lo decía, hoy te revisan todos los partidos. Tenés los videoanalistas. Tenés un montón de cuestiones que, oye, sé que el rival siempre se puede tener que contrarrestar lo que hace el rival. Y saben que Jordan te va a agarrar el gambetear para afuera y salir picando. Ya saben, hay algunas cuestiones que la salida de mitad de cancha es Prediger. Lo presionan un poquito. Es un jugador lento, más allá de la calidad futbolística que nadie lo niega. O sea, le han agarrado la vuelta y Talleres juega bien. O sea, yo creo que este partido de Copa Argentina va a jugar con lo mejor que tiene. Y como si el Talleres pone algunas variantes, si esto es fútbol, por ahí se le puede dar. Tratar de mantener el arco en cero, porque también ese es un problema que Colón tiene que solucionar y que seguramente lo va a hacer con los refuerzos. Recordemos que Nery tiene que volver. Nery es jugador de Colón, no ocupa cupo y ahí tiene cuatro. Quiere jugar delanteros crupulentos, lo que tengo entendido de Iván Delfino, que se reunió con el bicho Godano. Y después hay que ver si va a traer un número dos, si va a traer un segundo Prediger. Me dijeron que el chico Fornari, si no me equivoco, que estuvo en el banco de suplente, es un jugador, ya lo llevó Delfino, es un gran jugador y juega en este sector. A ver si hay un reemplazante de Lagos por el sector izquierdo o al menos un ocho. Bueno, eso se está hablando. Pero mientras tanto tiene este partido de Copa Argentina que va a tratar de ponerlo mejor, porque le queda el último partido frente al Deportivo Madrid de la primera fecha, sería bueno, voy a estar viajando. O sea que si no me ves el lunes, el martes, porque todavía están buscándome sentado todavía en la vuelta. Son muchos kilómetros y sin avión vamos en cole. No, pero decía que es un partido que viene de ganar Deportivo Madrid. Colón tiene que tratar de terminar primero. Que también, el hincha de Colón, vos lo sabés mejor que yo, ni se imaginaba que Colón iba a estar a esta altura puntero de la primera nacional. Pero falta todavía 16 partidos más, o 18, o 17, y falta una final. O sea que, piano, piano, tranquilo, lo que sí es que le tienen que buscar variante, porque él lo dijo el otro día. No están encontrando la vuelta, bueno, el que lo tienen que encontrar la vuelta para cambiar va a ser Delfino. Que me parece que hoy es el tipo más honesto que yo escucho de los entrenadores que han llegado con la guitarra a la mano, bueno, ni hablar de Pipo y pobre Damonte, que lo quisieron hacer que salga en dos partidos una situación realmente que quemaba. Así que, yo quiero ver un gran partido de fútbol. No me va a acreditar de que Talleres venga con titulares, pero Talleres juega bien, tiene buenos jugadores, que debe estar pasando buenos momentos, tiene buena variante. Y Colón es empuje, pasión, y vamos a ver qué jugadores, porque tiene jugadores que están en el ascenso, pero que tienen nivel de primera división. Bien, Carlitos. Bueno, charlamos entonces. La semana que viene es cuando vuelvas de Madrid, si te parece. Sí, señor. Sí, señor. Mirá, salgo el sábado, llego el domingo a Madrid. Y después salgo el lunes, llego el martes a la tarde. Así que tengo para leerme algunos, si lo ves, Antonio Rico, que me regale algunos libros para ir leyendo, que sé que tiene muchos. Te mando un abrazo. Que tenga buena ruta, Carlitos. Un abrazo grande. Gracias. Chau, chau. Gracias.